Bella mujer adorada Desde que te conocí, no podré vivir sin ti Será mi vida un tormento No podré vivir sin ti Será mi vida un tormento No me niegues más tu amor Gocemos ya de la vida Tú serás mi consentida Junto a ti quiero morir Si estoy dormido te sueño Me quitas el apretito Me estoy poniendo flaquito Parezco perro sin dueño Me estoy poniendo flaquito Parezco perro sin dueño Bella mujer adorada No puedo vivir sin verte Me causaría la muerte Si me niegas tu mirada Vives en mi pensamiento Desde que te conocí No podré vivir sin ti Será mi vida un tormento No podré vivir sin ti Será mi vida un tormento Si estoy dormido te sueño Me quitas el apretito Me estoy poniendo flaquito Parezco perro sin dueño Me estoy poniendo flaquito Parezco perro sin dueño Olveno a Doro ¿Cómo sé yo peleo com quan No podré vivir sin ti Buscadelo a Doro Y subtitula al Doro Necesito si tu mirada Ya etapa Junto a Doro San Nicolas